¿Vienes a trabajar o a comer, quererte? Bueno, es que te pasa la mañana aquí, tenemos que hacer las dos cosas. Oigan, como desde hace un año y medio, Yadira Carrillo estuvo puntual en la visita al reclusorio a su esposo Juan N. ¿Pero ha pensado en regresar a la actuación? Vea lo que comentó sobre los cumpleaños de los hijos de Leti Calderón, aquí en Sala el Sol. Luego de que en días pasados los hijos de Leti Calderón celebraran un año más de vida, Yadira Carrillo compartió que su esposo y padre de los hijos de la actriz rubia los felicitó a pesar de seguir en el reclusorio norte. Sí, claro, Juan está siempre en contacto con ellos, fue su cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Carlito, fue el de Luciano, Juanito, mi esposo habló con Leti, habló con los niños, los niños le dicen, papá ya, ¿cuándo vas a salir? Vamos por ti, muy hermosos, muy hermosos. Y son esos bebés, esos niños son un privilegio en la vida de todos. La guapa actriz aseguró que Juan N. está al pendiente tanto de Leti como de sus hijos en todo momento, incluso en ocasiones complicadas como cuando falleció el papá de la Oji Verde. Siempre, siempre, siempre desde un principio y así han sido ya 12 años, siempre al pendiente, tanto él como yo, yo por medio de él, siempre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pensando siempre si no necesitan algo, son familias, son parte de nosotros. Por otro lado, Yadira así respondió a los cuestionamientos sobre cuándo será el día en que regresará a la actuación. Yo ahorita no estoy viendo nada de eso, ahorita yo estoy con Juan, hasta que Juan esté afuera, entonces ya empezaremos a ver, yo empezaré a ver mi vida y lo que quiera hacer de mi vida, pero ahorita, en cuestión de la actuación, pero ahorita para mí es bien importante estar muy, muy, muy cerca de él, y así seré, así seré y así estaré hasta el momento en el que él esté afuera. En tanto, confía en que las autoridades del reclusorio pronto vacunen contra el COVID-19 a su esposo, pues recalcó, es una persona vulnerable de salud. Yo creo que tendríamos que, seguramente él está viendo ya ese tema, no sé si por su edad ya le toque, tendríamos que esperar, no lo sé. Porque además es población de riesgo. Sí, él es un, sí, tiene varios problemas. Toma medicamento para la presión alta, para el corazón, colesterol, azúcar, todo esto, entonces sí, claro, y nosotros pues a esperar, a ver, hasta que nos toque, ¿verdad? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, ¿a qué hora se levanta? Está re lejos el reclusorio. No, qué elegante, ¿no? Oye, es muy elegante siempre diciendo marcas muy exclusivas, peinadazos de salón, guapísima, y sobre todo accesible con los medios. Aunque hubo un tiempo que sí se le veía muy, pues, bueno, demacrada, golpeada, ¿no? Por toda la situación que estaba viviendo, pero bueno, que ya se ve mejor. Tristemente, yo creo que ya se acostumbró a vivir así, yo tristemente, ¿no? La verdad es que... A ir a ver a Juan N, no vaya nada... Juan N, así se tiene que decir, Poncho, para las personas procesadas. Cada fin de semana, qué difícil, y eso sí es amor, ¿no? Porque la verdad... Debe ser, claro. O sea, si vas a ver a tu esposo al botellón cada semana, es que sí lo quiere. Y aparte arreglarte tanto para verte que te vea bien, que te vea guapa, entera. Lo hace bien, ¿verdad? Hay un buen vínculo, hay un vínculo importante, y que bueno, pues, ojalá que todo se resuelva para bien, ¿no? De acuerdo a la justicia, ¿verdad? De acuerdo a la justicia, ¿no? Sí, que triunfe la justicia.